Basta, la última, dale. Acá los estribillos. Pues escucha bien. Sí que los canto, ya, ¿eh? Se escucha bien. No, 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 no. Sin esperanza. Esa pila de un timbre que se secó. Este lado de fresa de la venganza. Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esa campana muda en la campana luna. Esa mitad partida por la mitad. Estos besos de judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad. Ese cambio de acera que nunca verás. Esa cana de nada me lo metí. Se cerraba el sin grillos en primavera. Mi espaldas con cremallera. No, 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 no hayino de presumido. La casita de muñeca de internet. Es el racismo de pétalos de sal Es huracán sin ojo que lo gobierne Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón Toma el tenso viajado que está cerrado por el río Por las arrugadas de Dios se pinta la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo Para decir con Dios alabó, no sobran los motivos Es el lucio de arcángeles de sacados Este perro andabú sin domesticar Este trono de príncipes destronados Esta espina de pescados, esta ruina de Don Juan Esa lágrima de hombre de las cavernas Esta horma de zapatos de barba en pul Un poco rato dura la vida eterna Por el túnel de tus piernas Entre Córdoba y Maipú Esa guitarra te invita y no lo diga Por su tercón acta aquí no un jeven score Esos labios que saben a despedida A vinagre en las heridas A pañuelos en la estación Esa es la enrobera aparcada en tus dudas La hueca de penedos en una par Esos dedos que sueñan que te desnudan Esa cara con la viuda Si una tía no la dé mal No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan mal de hecho Y ajado que está cerrado Por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que me escribo Para decir con Dios al lado No sobran los motivos Me ha gustado Ari Me ha gustado Ari